En Colombia, todas las historias del desplazamiento tienen un común denominador, el miedo. Nos sacó la guerrilla por quitarnos nuestra tierra. Entonces yo ese mismo día, yo cogí otra vez maletas y cogí todo y volví y me desaparecí. Cuatro millones de personas están en Colombia desplazadas. Muchos de esos cuatro millones llegan a Soacha, un sector marginal al sur de Bogotá. Se apiñan en casas construidas sobre suelos geológicamente inestables. Sufren para conseguir trabajos. Pasan a fugias para comer. En los últimos 25 años, Soacha pasó de tener 25.000 habitantes en 1983 a más de 500.000, según el último censo realizado en el año 2005. Ocho de cada diez personas que llegan a vivir a Soacha son desplazados. Lo sacan a uno a sufrir en la ciudad porque le toca, porque ya uno con hijos no aguanta una vena de esas. Muchas organizaciones trabajan para aliviar las condiciones de miles de desplazados que llegan a Soacha anualmente. El Servicio Jesuita de Refugiados es una de ellas. Ellos son los que me están ayudando a mí con papeles, documentaciones y me han mandado a sitios de trabajo. Logramos que pudieran tener unas condiciones más dignas. Estoy haciendo un curso de panadería, donde hoy es el grado. El Servicio Jesuita de Refugiados ayuda a 35.000 personas en Soacha, pero hace también presencia en regiones como el Magdalena Medio y el Valle del Cauca.